La jornada electoral se ha saldado en la janda litoral con un incremento de la participación. Así, Bejer ha visto como un 7% más de votos llenaban las urnas en la jornada de este domingo. Un aumento similar al experimentado en Barbate, que votaba un 6,24% más. En Conil el incremento fue de más del 8% con respecto a los datos de participación registrados en las anteriores elecciones generales en 2016. En las tres localidades, el PSOE se alzaba con la victoria a Ciudadanos y se convierte en la segunda opción en Conil y Barbate. Mientras que en Bejer, el segundo partido más votado fue el Partido Popular, que quedaba relegado a la tercera plaza en Barbate y a la cuarta por detrás de Unidas Podemos en Conil. Los candidatos de la janda al Congreso se han quedado fuera tras el escrutinio de la totalidad de los votos. José Ortiz, número 2 de los populares, tampoco ha conseguido su plaza como diputado del Congreso a pesar del aumento de la participación.